1982 los décimo cuartos juegos centroamericanos y del caribe la habana cuba nos vemos en mayagüez esa fue la despedida en la clausura de los juegos de medellín algo que no se pudo concretar ya que los organizadores junto al comité olímpico de puerto rico entraron en conflictos económicos y en disputas políticas con el gobernador carlos romero barceló quien inicialmente había dado el endoso al certamen ante tal disyuntiva el presidente de la odecabe quien a su vez era presidente del comité olímpico de puerto rico germán riquejoff sampayo le escribió y solicitó al comité olímpico y al gobierno de cuba que rescataran los juegos en tiempo récord de un año cuba montó unos juegos modestos pero bien organizados con mucho colorido música y alegría ya que coincidieron con los carnavales habaneros en los actos inaugurales hubo participación de jóvenes con tabla rítmica más el debut de la primera mascota en los juegos un simpático caimán de nombre cuco hubo desfile de los países con sus abanderados el juramento de los atletas estuvo a cargo del doble medallista olímpico alberto juan torena mientras maría caridad colón oro en la jabalina en los juegos olímpicos de moscú se convirtió en la primera mujer en la historia de los juegos en encender el pebetero con el fuego centroamericano los juegos fueron inaugurados por el patrono de los juegos el comandante fidel castro russ quien se hizo acompañar en el palco presidencial por josé ramón fernández presidente del comité organizador y del presidente de la ode cabe germán riquejoff sampayo los juegos se desarrollaron en la habana y en las ciudades de santiago y cien fuegos como subsedes participaron 22 países con la entrada de islas vírgenes británicas y granada ausentándose honduras el salvador y colombia se compitió en 24 deportes con el regreso de las velas y la inclusión del tenis de mesa remo tiro con arco y hockey sobre césped el total de atletas aumentó a 2799 en la parte deportiva daniel núñez de cuba quien ganó medalla de oro en los juegos olímpicos de moscú estableció una marca mundial en la modalidad de arranque en la categoría de los 60 kilos encabezando una barrida total de las 30 medallas de oro que se otorgaron en las pesas el atletismo dejó una estela de emociones entre los asistentes pero ninguna como la actuación de alberto juan torena de cuba como último tramo en el relevo de 4 por 400 metros evento que fue disfrutado al máximo por el presidente fidel castro desde el palco presidencial ganó otro oro en los 800 metros en la carrera de los 800 metros de mujeres se vivió un verdadero drama cuando las tres corredoras llegaron a la meta extenuadas cayendo al piso de bruces angelita linde puerto rico nery mckeen y maría rivó de cuba lucharon hasta los metros finales llegando parejas a la meta rodando por el piso sin que nadie en el estadio supiera el desenlace de la carrera luego de minutos se le dio el oro a mckeen la plata a lind y el bronce arribó la boricua lind había ganado antes de esta carrera el oro en los 1500 metros con nueva marca otros momentos gloriosos que se dieron en la pista del pedro marrero que fue sede de los juegos en 1930 fueron los triunfos de leandro peñalber en los 100 y 200 metros más un tercer oro en el relevo de 4 por 100 los 400 metros fue ganada por bert cameron de jamaica quien luego sería campeón mundial en helsinki en 1983 y medallista de bronce en el relevo de 4 por 400 en los juegos olímpicos de seúl en 1988 en la marcha de 20 kilómetros fue un dominio para los mexicanos ernesto canto y raúl gonzález quienes dos años después en 1984 en los ángeles ganarían el oro y plata en los juegos olímpicos la prueba de la maratón fue ganada de forma sensacional por jorge peco gonzález de puerto rico mientras su compañero de equipo listón bochetti ganó el decatlón en los lanzamientos luis mariano de lis fue doble medallista en la bala y en el disco mientras dionisio quintana de cuba derrotó a amado morales de puerto rico en el último tiro en la jabalina en las mujeres luisa ferrer de cuba fue la reina de la velocidad al ganar los 100 200 y 4 por 100 metros dominando a la boricua mariland matthew los 400 bayas que se celebró por primera vez fue dominado por sandra farmer de jamaica quien luego sería medallista de plata en los juegos olímpicos de barcelona en 1992 en los deportes colectivos el equipo de cuba ganó la medalla de oro en el baloncesto masculino aunque perdió el juego final del calendario con puerto rico que se quedó con la plata al finalizar el campeonato los organizadores tributaron un merecido homenaje a tres figuras del baloncesto regional que anunciaron su retiro internacional ellos fueron raymond dalmau de puerto rico arturo guerrero de méxico y ruperto herrera de cuba el baloncesto femenino fue dominado por cuba ganando la plata por primera vez puerto rico y la de bronce correspondió a méxico el béisbol fue toda una desilusión para los aficionados cubanos al llegar segundo y perder la medalla de oro con la república dominicana el bronce correspondió a puerto rico en el fútbol la medalla de oro fue para venezuela que derrotó a méxico tres goles a uno en el softball el equipo de puerto rico ganó el oro de forma invicta con su estelar lanzadora donna terry llegando segundo belice en hombres el oro fue sorpresivamente para bahamas que superó a cuba mientras la república dominicana se quedó con el bronce en ambas ramas cuba mantuvo su dominio en el polo acuático con su estelar portero oscar periche quien ganó su cuarta medalla de oro consecutiva el voleibol se celebró en santiago y las medallas de oro en ambos sexos fue ganada por cuba con plata para méxico cuba dominó el boxeo con sus medallistas olímpicos de moscú 80 adolfo horta ganó oro en los 57 kilos este fue plata en las olimpiadas más ganó oro en tres campeonatos mundiales armando martínez fue en los 71 kilos en la habana y en moscú en 1980 mientras teófilo stevenson ganó su segundo oro en los juegos luego de haber ganado tres medallas de oro olímpicas en munich 1972 montreal 1976 y moscú en 1980 los escrimistas cubanos ganaron todas las medallas de oro destacándose margarita rodríguez quien ganó por tercera ocasión los eventos de floreta individual y por equipo finalizando su participación en los juegos con siete medallas de oro líder entre las mujeres escrimistas en los juegos otro dominio total en las medallas de oro se dio en los eventos de gimnasia en hombres y mujeres encabezada por oricel martínez de cuba con cuatro oros y dos platas con esas medallas oricel finalizó su participación en los juegos con 13 preseas que se dividieron en ocho de oro y cinco de plata la natación fue dominada en hombres por venezuela y en mujeres por méxico los venezolanos alberto mestre y rafael vidal ganaron cada uno seis medallas de oro la calidad exhibida por ambos llevó a vidal a ganar una medalla de bronce en los 200 metros mariposa en los juegos olímpicos de los ángeles en 1984 en las mujeres isabel rehus de méxico fue la reina de los juegos ganando seis medallas de oro en el tiro manuel hawayek de puerto rico ganó oro en fusil tendido individual y bronce por equipo el tenis le dio la única medalla de oro a haití con ronald agenor en sencillos mientras beatriz gigi fernández de puerto rico ganó en dobles con marilda juliá plata en sencillos y bronce en dobles mixtos con miguel nido los juegos fueron ganados ampliamente por cuba que acumuló 282 medallas en total con 173 de oro todos los demás países ganaron en total 75 medallas de oro llegando segundo méxico tercero venezuela y cuarto puerto rico tiro rico unos wenn colいきó uno inserido y uno inserido uno inserido